¡Qué pasión! El siguiente video podría criticar uno de tus shippeos favoritos. Será como indescripción. A lo largo de la serie de los Simpsons se han visto diversas parejas episodicas que han dado mucho de qué hablar. Más que nada porque van desde parejas con cierto sentido hasta unas bien raras, que nos dejan pensando cómo se les ocurrió semejante combinación. Y hoy toca ver una de las más peculiares, o quizás la pareja más extraña de los Simpsons, que junta a la siempre en busca del amor Selma Boubier con el siempre memorable padre de Homero, el abuelo Simpsons. Ahora, sin más relleno cremosito, acompáñenme a ver el curioso episodio romántico entre el padre y la cuñada de Homero Simpsons, mejor presentado como la pareja más extraña de los Simpsons. Para esta ocasión es necesario trasladarse a la temporada 18, la cual es mala en muchos sentidos, más bien aburrida, con solo algunos episodios destacables, entre ellos el número 15 de la temporada 18, titulado El viejo Romeo y la nueva Julieta. Y bien, estamos aquí para hablar de Selma y el abuelo, por lo que no tocaré a grandes rasgos la otra trama del episodio, la cual va de Bart y Lisa con unas cajas y una épica batalla. Es disfrutable, pero no aporta mucho. Con eso dicho, nuestra historia comienza con Homero que acaba de remodelar el sótano, siendo ahora una sala de juegos muy elegante. Marsh cuestiona de dónde salió el dinero para esto, y Homero asegura que tiene un plan increíble para no tener problemas financieros en el futuro. Y ese plan es nada más, nada menos y nada más que declararse en bancarrota, lo cual por ley o algo así hará que sus gastos sean perdonados, o al menos eso cree él. Pero no, declararse en bancarrota obliga Homero a pagar todas sus deudas. Para ello le asignan un contador, creo, que les da a conocer los gastos más tontos y excesivos de la familia, desde pozos de los deseos para pedir más dinero, hasta juegos de póker. Bien dispuesto a reducir gastos, Homero descubre que el asilo donde vive su padre es bastante cariñoso, por lo que a pesar de sus objeciones, se lo lleva. En su carro potenciado al estilo pica piedra, así con las piernas en vez de gasolina, pues ya va Dabadoo, no funciona. La llegada del abuelo afecta a toda la familia, no deja que Bart y Lisa usen la sala de juegos, llene el refrigerador de sustancias corporales asquerosas, y molesta en la noche porque tiene miedo. A la noche siguiente, la pareja Simpson deja a los niños con el abuelo, entonces llega la otra protagonista, Selma con la pequeña Link, quien fue invitada para ayudar al abuelo. Sin nada de qué hablar más que ofrecerse dulces de limón, el abuelo y Selma chupan sus dulces, de modo que nace una conversación. Selma se compadece de sí misma, pero el abuelo la anima llamándola cosa linda, hermosa, o algo así. Lo que es suficiente para servir unas copas de vino y tomar con seriedad el besarse para romper la tensión. Lentamente se acercan para el beso, a la vez que Homero llega y encuentra una perturbadora escena. Su padre se está besando con su cuñada, lo que termina en regaño, que no llega a nada puesto que Eve está decidido a salir con Selma. Y dicho y hecho, ambos están en una cita donde aceptan tener una relación, lo que nos lleva a un montaje romántico con chistes de viejitos. Este último es particularmente divertido, porque todo pareciera que el movimiento alocado del auto es por el ya saben qué, pero termina siendo un intento de resucitación. La pareja disfruta un día en la playa, mientras Homero refunfuña. Incluso la pareja se burla de él. Homero camina por las calles todo enojado, y de la nada Patty aparece. Y muy graciosamente, Homero cuestiona si ahora ella está enamorada de Bart, pero resulta que la otra hermana de Marsh también quiere separar a la pareja, por lo que ambos arman un plan. Algo curioso a destacar es que no está claro por qué Patty quiere separarlos. Está implícito que Homero quiere hacerlo porque le resulta desagradable, pero lo de Patty está muy poco claro. Cosas de gemelas, supongo. El plan es muy simple. Homero disfrazado de un español, que me recuerdo al zorro, y Patty, con su elaborado disfraz de Selma, se besarán haciendo creer al abuelo que su novia es infiel. Y como estos personajes se detestan, cada uno debe crear una imagen mental. La de Homero es Marsh, y por alguna razón, más allá de mi entender, la de Patty es Zedna Kravapel. El abuelo se encuentra al par besándose, por lo que el plan resulta exitoso, pero la verdadera Selma que estaba por ahí muestra el engaño. Enojado y decidido, él le propone matrimonio a Selma, quien acepta y se convierte en la nueva mamá de Homero. Con Homero gritando, lo siguiente que vemos es la pequeña boda de la pareja. En su luna de miel, el abuelo le dice a Selma que no debe trabajar, porque eso es cosa de hombres, para inmediatamente darse cuenta de que es un viejo muy poco útil en la sociedad. Pero a Selma, que le dieron un ascenso, se ofrece mantener a la familia. Vemos la dinámica que se construye para este matrimonio. Selma trabaja todo el día, mientras Afe cuida a la bebé, que técnicamente es su hija, y hermana de Homero. Pero a la vez, prima y tía de Bartilisa. Vaya, cuando lo vi por primera vez, nunca pensé en eso, y ahora no me sale de la cabeza. Poco a poco, Selma se va dando cuenta que el abuelo está un tanto mal de la cabeza, contando una historia de guerra a una bebé, con censura muy mal hecha. Pero Selma tiene otros problemas, puesto que su trabajo la estresa demasiado. Mientras tanto, Afe, en otra muestra de que no deberían dejarlo solo, confunde la licuadora con la tetera, el estéreo con una sartén eléctrica, y el microondas con una videocasetera, ocasionando un incendio. Por su parte, Selma sufre con sus jefes, y para colmo de males, su esposo acaba de quemar la casa. Con todo arruinado, Afe y Selma están tristes, se replantean su matrimonio y concluyen que no llegará a nada, y que lo mejor es terminar. Selma se entristece, pero el abuelo le asegura que tarde o temprano encontrará a alguien digno de ella. Y con ambos bailando al ritmo del tocadiscos, damos por terminada, esta historia. Bien, ¿por dónde empezar? Tenía un recuerdo difuso sobre este episodio. En sí, recordaba a esta pareja como algo muy bizarro y desagradable, pero en realidad, tras volverlo a ver, si bien no diría que es entrañable o una gran combinación, no me pareció tan mala, al menos en la primera mitad. Aunque su unión se me hizo muy fortuita y ciertamente sacada de la nada, si ignoras, lo extraña de la relación en el papel y te dejas llevar, no son una pareja tan mala. Y una vez juntos, se veían bastante bien. En sí, me gusta que trataron a la pareja como algo episodico, además de que no forzaron algún cambio en la personalidad de ninguno. Selma siempre busca amor y se siente fea, el abuelo es despistado y se siente viejo, usando los defectos de cada uno para entablar una relación entre ambos, la cual inicia y termina rápidamente, no pretendiendo ir más allá de eso, dando como resultado un episodio palomero en muchos sentidos, con comedia ligera y una situación que se desarrolla bien, acompañada adecuadamente por la trama secundaria y la participación de Homero, quien se convierte en un personaje clave al reaccionar como seguramente el espectador está reaccionando. De hecho, algo que me hubiera gustado es que mostraran más interacciones entre Homero y la pareja. Y no sé si soy yo, pero me quedé con ganas de escuchar Homero diciéndole a Selma mamá, cosa que debería ser trascendental, pero solo termina siendo una frase y ya, siendo con ello que entramos al verdadero problema del episodio, lo que termina siendo que esta pareja sea un tanto infame. Y es que para el último acto, tras la boda de ambos, por ninguna razón sacan Homero y se enfocan en la pareja, lo cual no está mal, pero se nota la falta de inspiración, con situaciones simplonas que hacen que te cuestiones para qué hacer esto si vas a caer en lo mismo. El abuelo que no puede hacer nada solo, el que es mantenido, la que trabaja mucho, cosas muy comunes. Digo, si ya sabemos que el abuelo es medio despistado, para qué hacer un episodio donde se case y muestre de nuevo que es despistado. En realidad, no veo por qué casarlos en primer lugar, no era necesario y se siente más como si quisieran cumplir con algo, es decir, que Selma se case con cada novio que tenga. Eso sí, este no es el peor esposo de Selma, el abuelo fue problemático, pero por lo menos la quería y nunca lo utilizó, siendo en ese sentido un buen esposo. Aún con eso, como dice el título, esta es fácilmente una candidata fuerte a la pareja más extraña de la serie. ¿Y por qué? Digo, el buen Afe también casi se queda con la mamá de Marsh en una de las temporadas clásicas. Pues en ese caso, Afe no llegó muy lejos, pero aquí estamos hablando de que se casaron. Eso quiere decir que Selma tuvo el apellido Simpson y aunque la relación familiar entre los Bouvier y los Simpsons es política, sigue dando una sensación de que algo está fuera de lugar. Sé que a muchos les parecerá más extraña la relación de Agnes con el tipo de las historietas, pero de nuevo, ellos no llegaron a nada, siendo algo incluso secundario dentro de su episodio, que más que extraño, solo es desagradable. En conclusión, es un episodio aceptable, tiene buenas bromas y es ligeramente recomendable. Sin embargo, en cuanto a la pareja que presenta, solo termina siendo o muy olvidable o muy necesario. Pero lo claro es que te deja rascándote la cabeza después de verlo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. En realidad, no me pareció una pareja tan mala, pero sí es de lejos de las más raras que se han aventado en toda la serie. Pero saben, basta de mi voz. Ahora, me toca leerlos a ustedes. ¿Qué piensas de esta pareja? ¿Te gustó? ¿La odiaste? ¿Y qué otra pareja te parece aún más extraña en Los Simpsons? Los estaré leyendo. Dale like si al menos entretuve. Y si es así, compártelo para entretener a otras personas. Te invito a seguirme en mis redes para más cosas y rijillas. Los enlaces están en la descripción. Suscríbete para más videos con mi melódica voz. Dime Perinoise y ahí nos vientos.